Hola, ¿qué tal? Estamos con el FIFA 22. Hoy vamos a hacer, eh, eh, reconstruyendo al Barça post-Kuman. Bueno, me gusta este modo carrera que vamos a hacer porque Koeman ya está acabado en el Barça. Bueno, no lo sé, en la vida real no sé si está acabado Koeman porque Laporta lo quiere dejar, Laporta lo quiere dejar, pero yo no lo dejaría. ¡Pelo! A ver qué parece uno de Tokio. A ver este. ¡Uh! Mola, ¿eh? Tokio. ¡Uh! No, no, no me digas, eh, no me digas. Mira la raya. ¡Uh! ¡Qué guapo! Me voy a poner este y me voy a poner esto y a ver los colores, a ver si han añadido más. Vale, están los mismos por ahora el verde, del azul. ¿Y estos? ¡Oh! ¡Hay más, hay más, hay más! ¡Promete! ¡Continuamos! ¡Prepárate para brillar! Cada nueva temporada brinda la oportunidad de convertirse en una, en la próxima estrella. El estadio se llena hasta la bandera con una afición llena de esperanza e ilusión y es disarmada por animar a su equipo. Todo es posible antes del primer partido de la temporada. ¡Oh! ¡Cuidado, eh! ¡Mola nuestro pelo, eh! ¡Mola nuestro pelo! ¡Ahí estamos, pro! ¡El número uno! Vale, pues vamos a por la plantilla. Aquí ya veo cosas interesantes. Está con un agüero de Pai. ¡Lucy Tijón! ¡Lucy Tijón! ¿Qué hacemos con él? ¡Madre mía! Yo me lo vendería. O sea, finalizar sesión. ¡Ay, Demir! ¡Ay, Demir, eh! ¡Gaby! 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 ¡Nico González! ¡Gaby! ¡Nico González! ¡Y Valdé, hombre! ¡Valdé! ¡Menú de plantilla! Jordi... ¡No! ¡Nos vamos al final! A ver si lo podemos... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Gridman en el Atlético de Madrid! Y... Y Luke Tijón... ¡Negociar compras! ¿Tú te crees que voy a negociar compras con este? ¡No, no, no, no! Finalizar sesión... ¡Que me gasto un millón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero me da igual! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡Pero me gasto un millón! ¡Eso es importante! ¡Pero me gasto un millón! ¡Pero me da igual! ¡A Luke Tijón no lo quiero en la plantilla! ¡A ver! ¡Vamos a comenzar con Teristec en la portería! ¡Que va a ser el titular, el suplente! ¡Va a ser Neto! ¡Arnautenas y Iñaki Peña! ¡Pueden! ¡Se pueden largar! ¡Añadir a transferibles! ¡No, no! ¡Añadir a... ¡Quitar de transferibles! ¡Y añadir a cedibles! ¡Me equivoco! ¡Y Adnautenas también! ¡Añadir a cedibles! ¡Que tienen 20 años! ¡Ahora con los laterales izquierdos! ¡Jordi Alba y Alejandro Valdé! ¡Que este lo podemos poner en cedibles! ¡Porque puede jugar en otro equipo! ¡Lo añadimos a cedibles! ¡Ahora con los centrales! ¡Pique Erick García! ¡Araújo Mingueza! ¡Lenglet y Untiti! ¡Untiti se puede largar! ¡Perfectamente! ¡Y ganaríamos una pasta! ¡O sea! ¡La añadimos a transferibles! ¡A Samuel Untiti! ¡Y... Y... ¡Lenglet es por si se lesiona alguien! ¡En el B! ¡O en el A! ¡Que en el A! ¡Van a estar Erick García! ¡Y Pique! ¡Y en el B! ¡Van a estar Mingueza! ¡Y Ronald Alaujo! ¡Laterales derecho! ¡Zest! ¡Con 20 años! ¡76 y media! ¡Eh... Wage! ¡Con 22 años! ¡70 y media! ¡A Wage! ¡Nos lo podemos ceder o vender! ¡A Wage! ¡Nos lo podemos vender! ¡Perfectamente! ¡No lo vamos a vender a Wage! ¡Añadimos a transferibles! ¡Porque ya tenemos a Sergi Roberto! ¡Que va a jugar en el B! ¡Y Sergi Niades! ¡Medio centro defensivo Busquets! ¡Ahora medios izquierdos! ¡Matsui! ¡Que hemos subido al primer equipo! ¡Y Iroki Abe! ¡Medio centros! ¡Gaby! ¡Con 16 años! ¡68 de media! ¡Wage a Carré! ¡Wage a Carré! ¡No lo necesitamos! ¡Gaby! ¡Con 16 años! ¡66! ¡68 de media! ¡Niko González! ¡Con 19 años! ¡La misma media! ¡68! ¡Ricky Puch! ¡Con 21 años! ¡76 de media! ¡Ricky va a jugar! ¡Ricky va a jugar! ¡Pedri! ¡Le finaliza el contrato en 12 meses! ¡Lo vamos a renovar! ¡Más 4 años y una cláusula de 124! ¡Claro que sí! ¡Pedri está aquí! ¡Pedri está aquí! ¡Frenky De Jong! ¡Con 87 de media! ¡27! ¡24 años! ¡Que digo! ¡Se queda! ¡Pianic! ¡No, no, no! Recupera a Jugador a Pianic! ¡Coutinho! ¡Nos lo podemos vender Coutinho! ¡Coutinho perfectamente! ¡No lo podemos vender! A Ruiz Atil nos lo podemos ceder ¡Pereira! 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 ¡No tiene mucho futuro! ¡O sea, nos lo añadimos de transferibles! A Ansu Fati se le acaba el contrato en 12 meses Lo renovamos 3 años 49 de... 49 de... Clausen la rescisión, claro que sí A Dembélé, ¿qué hacemos con Dembélé? ¿Qué hacemos con Dembélé? ¡Porque se le acaba el contrato! ¡Se le acaba el contrato a Usman Dembélé! Yo lo voy a dejar por ahora Trincao, que está cedido a los Wolves 21 años 76 de media Usman Dembélé, ¿lo podemos añadir perfectamente a transferible? Depay, Depay, Depay se queda, ¿eh? No, es que tampoco lo podemos vender, se acaba... ¿Eh? ¿Que lo podemos vender? No, 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 pero tampoco lo quiero hacer Breitwaite Breitwaite al carré La verdad, Breitwaite al carré Agüero Agüero, se queda Griezmann Griezmann Se queda al Atlético de Madrid ¿Eh? No lo quiero para nada Y Reymar, con 24 años 71 de media, lo dejamos en el... en el... en el... en el Spezia Que... ahí estamos El acuerdo de decisión de Luke de Jong ha llegado a su fin El jugador de ese... se dispone a regresar al Sevilla Fútbol Club Pues nos vamos a por los fichajes ya, ¿eh? Necesitamos un lateral derecho más potente Sí, vámonos Y si le ofrecemos a Sergi Roberto Vamos a ofrecerle a Sergi Roberto, lo tengo todo en mi mente En mi mente lo tengo Intercambio de jugadores Laterales Sergi Roberto Ofrecer más cantidad de trapaso Bueno, más cantidad Vale, más... eh... Yo creo que más 20 millones, está bien, ¿eh? Está bien Yo creo más 20 millones, está bien Podemos ofrecer a... a Roberto ¿Qué? ¿Pero por qué te largas? ¡Dime algo! ¡Pero dime algo! ¿Qué quieres? ¡Pasta te la doy! ¿Qué quieres? ¡121 millones te la doy! ¡Pero no te vayas! Si no he podido con Hakimi No me ha podido ir con Hakimi, ¿eh? Vamos a por... Aaron Wanbisaka Que también puede ser un buen fichaje Ahora los entrenadores están como más reales Aunque... Aunque el del PSG no... El del PSG no... Pero... Mira... Te voy a ofrecer para... Comenzar... Esto... 60 millones... ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¡80 millones! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Proponer... ¿Dónde va? ¿Este chalado dónde va? Yo al menos te ofrezco... 65... ¡Ya te estoy dando mucho! ¡Ya te estoy dando mucho! Fuerza de traspaso por... Dembélé... ¡Eduardo Camavinga! ¡78 de media! ¡Mulo! No, pero... ¿En serio? ¿Me ofrecen Dembélé? ¿Por Camavinga? No tiene sentido... No tiene sentido... Pero me gustaría fichar a Eduardo Camavinga, ¿eh? Me gustaría ficharlo... ¡Negozar acuerdo con el Madrid! Y con Camavinga... Esto es lo de los intercambios, es nuevo, ¿eh? Que ellos me dan un jugador... Esto es nuevo... A ver, lo voy a poner en el equipo... En el equipo B, a Camavinga... No es una... Bueno... Tiene... Tiene los mismos años que... 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 Ansu Fati... Tiene más media... Tiene 78... Bueno... Le he dicho... Importante... Y... No se ha cabreado... Cuatro años... Vale... Ignorar... No... No... Una clausura de 92... Vale... No te lo acepto... Yo te lo acepto... Vale... Cobra... Un... Cuarenta y tres mil... Eh... Cuarenta y tres mil y medio... A la semana... Pues aquí va a cobrar... Eh... Eh... Sesenta... Aquí va a cobrar... Sesenta... Vámonos... Vámonos... Tenemos a Camavinga... Tenemos a Camavinga... Gracias por ofrecernoslo... Real Madrid... Gracias y muchas gracias... ¿Por qué es un jugadorazo? Oferta de traspaso... Por Piqué... Madre mía... Pues si la voy a aceptar... Sevilla, eh... Ah... 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 Negocia la cuerda... Podemos intercambiar... Piqué por Cunde... Y al final... Esto es renovar la plantilla... Porque echar a Piqué... Al Sevilla... Es un intercambio muy gordo, eh... Y además por Cunde... Aunque Cunde es bueno, eh... Cunde es muy bueno... Cunde, Jules Cunde... Enviar oferta... Más quince millones... ¿Qué te parece, Lopitegui? Adiós, Lopitegui... El Manchester United... ¿Qué quiere? El Manchester United... Que quiere a Jordi Alba... Un momento... Porque negociamos acuerdo... Con el... Manchester United... Con el Manchester United... Vamos a negociar nosotros... Intercambio... A ver los laterales... ¿Quién tiene? A show... A telles... Capa... ¿Quién tiene? 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 Ahí está One Bisaka La liga Va a comenzar Comienza el primer partido De liga Fútbol Club Barcelona Real Sociedad Eh, falta El Kun Que chuta el Kun Chuta el Kun Para el Ramiro Memphis Depay Memphis Depay Para el Kun Agüero El Kun Agüero Para Pedri Gol 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 de Pedri Gol de Pedri Estrenándose con el Fútbol Club Barcelona En la temporada En la temporada 2021-2022 Vaya cañito que se ha comido Merino Creo que era Y vaya golazo El entrenador está muy satisfecho con ese gol Cuidado que viene Isaac Cuidado que viene Isaac No puede parar a Ter Stegen No se empata la Real Sociedad No se empata la Real Sociedad Madre mía Que partido Que partido Vamos Memphis Haz de las tuyas En la vida real Centra Memphis Para Eres García El Kun Agüero Gol 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 del Kun Agüero Gol del Kun Agüero Gol del Kun Agüero Gol del Kun Agüero Nos ponemos por delante Nos ponemos por delante en el córner Nos ponemos por delante en el córner ¡Vámonos, Kun! ¡Vámonos, Kun! ¡Ahí va el mago Silva! ¡Está en una situación de crear peligro! ¡Isaac! ¡Cuidado, cuidado, Isaac! ¡Vaya golazo! Pero... ¡Cuidado que llega por tú, Alejandro Valdez! ¡Arroba, Alejandro Valdez! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Gol de David Silva! ¡Madre mía! ¡Memfis Depay! ¡Pedri para Ramiro! ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba el partido! ¡Dos a tres! ¡Madre mía! ¡El primer partido que lo perdemos! ¡No va a ser tan fácil, eh! ¡No va a ser tan fácil reconstruir el Barça! ¡Postkuma! ¡Pero lo vamos a intentar! ¡Lo vamos a intentar! ¡De eso se trata! ¡De intentarlo! ¡A Dest le podemos poner de lateral izquierdo! ¡Dest! ¡Plan de desarrollo! ¡Lateral izquierdo! ¡Aquí está! ¡Dos semanas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dos semanas solo! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues por aquí lo vamos a dejar Espero que os haya encantado mucho El directo de hoy con el Barcelona Hemos perdido el primer partido Contra la Real Sociedad Que tampoco pasa nada Que después remontaremos Y hemos empatado dos Agüero está ahí en la tabla Quinto en la tabla Espero que os haya encantado mucho el vídeo Si así, dale muchos, muchos Muchos likes Suscríbete si no lo has hecho Y adiós 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 Adiós